Amigos, bienvenidos a otro video de volea, vamos a continuar con esta aventura llamada el álbum de Rusia 2018 de Panini y pues logré conseguir ya una caja de sobres, me costó bastante barata, por eso me animé a comprarla, de hecho aquí tengo el ticket, les voy a enseñar, me costó 1200 pesos, un amigo me ayudó a conseguir esta oferta en Walmart y pues me pareció bastante bien y en ese momento supe que era la mejor elección que había encontrado, en internet había encontrado cartas un poco más baratas en Mercado Libre creo, costaba creo que 1150 pero tenía creo que solamente una compra y no tenía una reputación verde entonces no me animé y pues encontré esta por 1200 por 50 pesos más, 200 pesos menos del precio oficial en tiendas departamentales que es de 1400, si no nos salieran repetidas, que bueno yo sé que es imposible, ya podemos llenar el álbum, no creo bien exactamente cuántas me faltan aquí les voy a poner ahorita para que vean cuántas me faltan exactamente, pero se supone que con una caja sin repetidas ya me saldrían, pero ahorita pues ya tengo 40 repetidas de 50 sobres del paquete del video pasado y esperemos que de esto ya tomando en cuenta todas las que tengo, si tengo menos de 100 repetidas sería excelente, digo, si tengo menos de 100 repetidas aquí sería excelente, pero ya lo veo muy complicado porque conforme más tienes, pues más difícil se vuelve esto de llenar el álbum, igual como les dije el video pasado, es un álbum bastante caro, entonces yo estoy tratando de llenarlo gastando la menor cantidad de dinero posible, por aquí les voy a poner la cuenta total, que hasta ahorita solo ha sido el paquete inicial, y este de 100 sobres, y pues vamos ahora si voy a abrir esta cajita, y el último sellito, es importante ver que estén selladas, para que sepas que son originales, y pues aquí está, esta es la cantidad de 100 sobres, se ve bastante bien, y pues ahora si voy a proceder a abrirlos y acomodarlos, y pues no espero no aburrirlos, pero pues esto va a tomar algo de tiempo, les voy a enseñar como que esté el álbum y ya les comento los resultados finales, vamos a empezar a abrir estos sobres. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues ya regresamos aquí, si me perdí algo de tiempo, yo creo que un par de horas en acabar de acomodar estos 100 sobres, al final de cuentas ahorita les enseño el álbum cómo está, aquí están las estampas repetidas de estos 100 sobres, tomando en cuenta que ya había utilizado los otros 50 sobres, son exactamente 213 repetidas, y bueno aquí tengo otro buen chico que son las 40 de los 50 sobres pasadas, entonces en total llevo 243 repetidas, y aquí igual ya tengo mi lista de las estampas que me faltan, son exactamente 205 estampas las que me hacen falta, entonces pues vamos a empezar a tratar de cambiar estas estampas, vamos a ver dónde encontramos que nos cambien y todo eso, pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo, y bueno finalmente les voy a enseñar aquí los, cómo está el álbum más 3 de momento, hay creo que dos páginas llenas o hojas, no sé cuál es la diferencia de trajas y páginas, el chiste es que no hay ningún equipo completo, pero sí hay una hoja llena. Este es el álbum, este es el estadio 2, una hoja de los estadios es la primera que ya está llena, ya se empieza a ver un poquito más llenos los estadios, los equipos yo creo que en promedio me están faltando unas 7 por equipo, tal vez ese es el promedio, bueno pues fácil sacar el promedio nada más las estampas que me faltan entre 32 y ya, pero pues sí ya se empieza a ver más lleno este álbum, vamos comprando 150 sobres y ya les había comentado cuánto dinero he gastado, que serían como 1750, exactamente ahorita les voy a decir, y bueno pues ese es el álbum, hay de las que menos de falta creo que son dos estampas, bueno Panamá por ejemplo me faltan 3, y de la tierra igual creo que 3, no creo cuál es la que me faltan dos nada más, y bueno igual me faltan un poquito de las últimas de la hoja de la historia, y listo ya, como pueden ver aquí ya se empieza a ver un poco más gordito el álbum, y bueno también para comentarles que las estampas de coca, he conseguido hasta ahorita una, un amigo del trabajo me está ayudando a eso, él suele tomar mucha coca cola y casi día lleva por su coca cola de un litro, y me está llenando el álbum, le pedí a favor si me regalaba las etiquetas que no ocupara de sus coca colas, y pues así fue, y ahorita tengo nada más una, la voy a pegar aquí, que es la de Oribe Peralta, no están tan padres estas estampas, no se parece mucho, pero bueno vamos a pegarla, esta es la 2 de mi número, CC8, y listo, pues vamos a empezar a cambiar estas, para tratar de conseguir lo mejor posible, aquí es el ejemplo de la estampa de la coca, y en la cajita de este vídeo, les estoy comentando las cosas como son, de lo que he gastado, de cuántas repetidas tengo en estos sobres, y pues espero les haya gustado el vídeo, y ya saben que nos vemos hasta la próxima, y no se olviden, de que la abuela se sale, ¡Adiós!